Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio 15 del Seguro lo Paga. Yo soy Ricardo Ortega y el Dr. Oscar Pinzón. Y sí, es el 15 y último. Uy, su roca vale. Esta primera temporada uno. Nos vamos a la temporada dos, a ver qué novedad nos tiene César con la temporada dos. Espérenlo, por favor, con mucha expectativa porque seguramente vienen cosas muy importantes. Y vamos a ver si nuestro creativo... Se va a poner bueno, ¿eh? Vamos bien. Yo lo estoy esperando ya, ¿eh? ¿Sí? Ya me da miedo que el César quiera grabar en un avión. Subidos en un camello, o sea, al ritmo que va. Oye, pero seguimos en febrero. Seguimos en febrero. Está por terminar el mes. Pasamos primero la de cápsulas románticas, ¿no? De la buena amistad, según eso. Exactamente. Vimos que el romanticismo de César sí tiene tintes medio extraños, pero bueno. Exacto. Pero bueno, amigos, ¿qué les decimos? Espero que les haya gustado el episodio anterior. Pero bueno, este episodio, el 28 de febrero, vamos a tener un blog porque es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Y es un día importante porque ese día podemos hablar de muchas enfermedades, como dice el nombre, raras, pero que en realidad sí las vemos con frecuencia. Muchos de nosotros conocemos gente que tiene tal vez un Parkinson o muchas enfermedades. Entonces, se llaman raras, pero en la vida real ya no lo son tanto. Correcto. Entonces vamos a ver algunas cápsulas sobre escenas de este tipo y vamos a analizar en cuanto al seguro. Por favor, doctor. Venga, vamos a la primera. La primera de ella. Oye, una película famosísima, la teoría del todo. La vida de Stephen Hawking. Ok, 2014. Exactamente, que tú sabes que es una persona que tenía una condición que termina su vida pues en una silla de ruedas, una computadora que tenía que interpretar. Esclerosis lateral amiotrófica. Ok, amiotrófica. Amiotrófica, exactamente. Vamos a ver, doctor. Vale. Ah, claro. Tengo un actor excedente. Mira, ahí todavía no tenía, apenas está en, ah, andale. Órale, qué golpazo se puso, eh. Se supone que este amigo representa a Stephen. Exactamente, él es Stephen Hawking de joven cuando apenas empieza a tener los primeros síntomas de esta enfermedad, esclerosis lateral amiotrófica. Ok. Sabemos que esta película es basada en, pues, toda su vida. Exactamente, tanto desde que empezó a estudiar, la verdad es que pues el tipo, entonces era bastante brillante en temas del espacio, todo eso, y llevan paralelo lo que es ese tipo de estudios con lo que, como si iba deteriorando físicamente por su enfermedad. Puje. O por su condición. Con toda tu fuerza. Que no es una enfermedad, o sería una enfermedad, es una condición en realidad. ¿Por qué? Vamos, uno, o dos. Ahora, de alguna manera, esto, estas, esta enfermedad es congénita, o no, o, 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 o la quieres, o, quién sabe. Cuarto de vida. Quién sabe, lo que sí sé es que está cubierto por los seguros. Bueno, eso sí. No sé, yo, no sé si está cubierto. Vamos al tema que nos atañe, pero como que salen cosas, pues, bien, bien interesantes, este, sobre esto. Sí, porque además, es una de muchas enfermedades que son crónico-degenerativas. Claro. O sea, una vez que empiezas a tener los síntomas, esto ya no lo vas a detener. Podrás hacer ciertas cosas que lo que hacen es disminuir la velocidad en que va avanzando la enfermedad. Eso sí, con algunos tratamientos, en algunas ocasiones, puedes lograrlo. Tipo artritis reumatoide y algunas de esas. Se llama estilidosis laterales. Pero en realidad, una vez que ya la empezaste a desarrollar, esto va a continuar y te va a acompañar el resto de tu vida, ¿no? Es una enfermedad muy rica. La buena noticia para nosotros hoy es que hay mucho estudio, ya conocemos, no todo lo que quisiéramos decir de todas las enfermedades, pero ya por lo menos hemos encontrado una forma de alargar la calidad de vida de las personas que sufren muchas de estas condiciones. Oye, por ejemplo, este año ahorita con lo que dices, digo, no sé si por la época a lo mejor no pudo, como, digamos, extender más sus días de vida o, quién sabe, no la tecnología, que mira como andaba, no la tecnología. La verdad es que no tengo tanta certeza. Lo que pasa es que este hombre era un cuate famoso. Sí, era un cuate súper abusado, escribió muchos libros, tenía muchas teorías. ¿Tú viste esa película? No, esa no la vi. Yo también. De él, sé, porque es un cuate obviamente muy famoso, ¿no? Entonces, seguramente él, por ser una persona tan famosa, con acceso a tantos recursos, pues tuvo acceso a la punta de la tecnología, ¿no? De hecho, al final, él tenía una silla de ruedas súper sofisticada, tenía una computadora que le leía y podía, a través de una voz electrónica, decir lo que él estaba pensando, o sea, que es tecnología. Eso está muy rudo. Está muy rudo, o sea, el 99.9% de las personas no tienen acceso a eso, ¿no? Sí, claro. A lo mejor no alcanzan a vivir tanto como él, pero sí se ha alargado la expectativa de vida para las personas que sufren de estas condiciones, y no solamente la esperanza de vida, sino también la calidad de vida para evitar que los años que vivas, los vivas con mucho más complicaciones de las que hoy pudieras tener, ¿no? Oye, yo creo que aquí, no sé, vienen algunas preguntas, yo creo interesantes y que a lo mejor el público, nuestros amigos pudieran estar pensando, ¿en un seguro de gastos médicos o sea, me cubre todo el tratamiento por más largo que esté? Sí, esa es una buena pregunta. Acuérdense que cualquier enfermedad de nuestras pólizas de gasto médico está cubierta una vez que rebasemos el deducible, ese es el punto número uno, ¿no? Bueno, hay algunas pólizas en el mercado que tú rebasas el deducible el primer año y el resto de tu vida ya está rebasado el deducible y te van a pagar todos los tratamientos, las medicinas, los estudios que tengan que ver con este padecimiento. Hasta la suma asegurada que tengas contratado. Exactamente, hasta la suma asegurada que tú tengas contratado. Inclusive, es el padecimiento tal cual, y por ejemplo, yo ubico que él, como dice el adulto, andaba en silla de ruedas, se veía un profesional en el asunto, todo eso está cubierto, los instrumentos que se utilizan, bueno, instrumentos, me refiero, silla de ruedas, la máquina esa. Las pólizas te dan acceso a que tú tengas cierto importe para pagar, por ejemplo, la silla de ruedas. Lo que pasa es que esas coberturas normalmente están limitadas a cierto importe. Seguramente la silla de ruedas debe haber entrado una póliza de seguros tradicional como tal, pero el seguro, de lo que te cuesta, de los 100 pesos, yo te pongo tal porcentaje, que es lo que tú sumas segurada te da, entonces le hubiera ayudado en algo porque seguramente esa silla costaba miles de dólares. Sí, no, voy a olvidar. Pero está cubierto, tendría acceso a eso. Perfecto. Muy bien, entonces, pues sí, esta enfermedad rara estaría cubierta, sus gastos también. La esclerosis lateral amiotrófica está cubierta por un seguro de gastos médicos, eso es un tema importante. Muy bien, pues vamos al segundo, la siguiente cápsula, la segunda cápsula, ¿cómo ves? Hablando de enfermedades raras, esta película Despertares de 1990 habla de esta enfermedad. Del Parkinson. Parkinson, en realidad, que esa enfermedad hoy no es tan rara. Ya alcanzamos a conocer gente que lo tiene, yo tengo un muy buen amigo que tiene Parkinson. No, y gente famosa también, ¿no? Los boxeadores. Sí, no es tan extraño, es tan extraño. Sí. Pues, ¿qué te parece que va a ir a un tabela cápsula? Por favor, me chale, amigos. Venga. Entonces, Despertares. ¿Pasó mucho tiempo en un hospital despectivo? Despertares. Es buena película esta, ¿eh? Lo recordaría. Él es Robbie Williams. Buen actor, ¿eh? Sí, 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 sí. Hola, Cristín. Muy bueno. Tenemos el síndrome de MS Torret, el mal de Parkinson. Ok. Para algunos males no tenemos nombres. Oye, qué horror, te acabo de no traer los nombres. Sí. Estoy esperando esto. Quiere decir que no conoces sintomatología. Entonces, ¿cómo se le potrae? No lo harán, es un crónico. Este es el jardín. ¿Por qué? Porque los alimentamos y les damos agua. Gracias. Señor King, quiero preguntar. Mire, doctor. Nací en 1911 en Kimbrash, Nueva York. Llegué en julio de 1955. Antes de julio de 1955, residí en el centro psiquiátrico de Brooklyn, Nueva York. Antes de eso, era una persona. No, bueno. No, bueno. Si le haces trabajar en un lugar así. No, ya sé. Qué difícil. Sí, está rudo. Y yo imagino que sí sucede, ¿no? Pues sí. Qué complicado. Algunos de ellos yo imagino, ya sí, hacer los experimentos. Voy a comenzar. Exacto. Moviendo el indicador. Se supone que él es Robert De Niro. Y él, en esta película, sufre del mar de Parkinson. Ah, ok. El mar de Parkinson, igual que el esclerosis lateral del video anterior, es muy importante que sepan que también está cubierto. Igual, rebasando el dedocible contratado, hasta la suma asegurada contratada por la póliza, pero está cubierto. Porque también, acuérdense que estas enfermedades, desgraciadamente, una vez que se empiece a manifestar, ya la vas a continuar de por vida. Es lo que te iba a preguntar y te iba a comentar también, ¿no? Entonces, entender eso, ¿no? Que el tratamiento es larguísimo. Exacto, ¿no? Entonces, si tú te pones a pensar en el tratamiento, y es que en un año, ¿cuánto me puede costar? A lo mejor lo llevas a pedo y dices, bueno, no es tanto, ¿no? Sí, pero llévatelo a 10, 20, 30 años que va a estar la persona. Entonces, oye, es un plantar en el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que entenderlo así. Son enfermedades que no se van a curar en un año, no se van a curar nunca, y con los tratamientos, como dijimos, la esperanza y la calidad de vida va a mejorar, gracias a Dios, en algunos casos dramáticamente. O sea, va a mejorar mucho. Entonces, un paciente que a lo mejor hace unos años, vivía 10 años, a lo mejor hoy vive 30. Claro, son 20 años adicionales, de mes a mes, tratamientos, médicos. ¿Cuál tipo de tratamientos y tecnología y todo eso te refieres? Claro, las tecnologías son más caras, más estudios, medicamentos más caros. Entonces, es importante que podamos contar con una póliza de seguro que nos permita hacer frente a un tratamiento de 30 años. Oye, una pregunta que se puede hacer. ¿Esta enfermedad es congénita, no es congénita, es adquirida? Pues es que no se sabe. Yo la verdad es que no sé si esto sea congénito. Porque, a ver, una enfermedad, normalmente nosotros la entendemos como algo que nosotros adquirimos consecuencia de un virus, de una bacteria que entra a nosotros, desarrolla y genera cierta sintomatología. Esto no se es como un virus. No hay una bacteria, no hay un virus que lo causa. Sí, claro. Si no es algo que ya está impregnado en tus genes, entonces yo entiendo que por ser así, que debería ser un genito tal vez, pero las asesoradoras lo cubren de manera diferente. Oye, ahorita que vi al doctor con esta persona que le pusieron a decir, yo nací en tal año, no sé, que parecía como centro psiquiátrico, ¿no? Me viene a la mente, centros psiquiátricos, digamos, entran en el rubro de ser asegurable, está todo el centro, como la gente de ahí, Bueno, ya comentamos un poco por el primer lugar, pero es psiquiátrico, o sea, trae otro tipo de... Las pólizas normalmente excluyen gastos psicológicos y psiquiátricos. Ah, bueno, es importante saberlo eso, entonces. Eso sí, normalmente lo excluyen. Correcto, pues sí. Ahorita que veíamos a este en silla de ruedas, que, por ejemplo, la invalidez. La invalidez está cubierta, no está cubierta. Entiendo que las pólizas de vida sí, en caso de que por algún accidente es inválido, pero gastos médicos, ¿cómo aplica? Gasto médico no cubre invalidez como tal. Esa es una cobertura de las pólizas de vida. Básicamente. Entonces, el gasto médico te cubre el gasto médico, como su nombre lo indica, ¿no? La invalidez es una cobertura de vida. Ahora, si esta persona hubiera contratado un seguro de vida antes de tener cualquier síntoma por esta enfermedad y después de contratada la póliza, empieza a desarrollar los síntomas y después de eso sufre la invalidez, se le paga porque es una invalidez. Es una invalidez al final del día. Sí, la cobertura se llama invalidez total y permanente. Exactamente. Esa es la cobertura. Correcto. Pues qué interesante. Y, pues, en fin, amigos, vayamos a la siguiente cápsula. Creo que hemos sacado detalles no tan comunes. Creo que interesantes de comentar. Esta sí es enfermedad rara. Sí, esa sí encontró enfermedad rara. Sí, sí, sí. No como la pasada que... Se puso a trabajar. Vamos a ver si después recuperamos un poco ahí la línea. Bueno, para temporados. Exacto, yo creo. Eso es todo. Vamos viendo. Oye, ¿cómo ves esta cápsula de esta película que se llama El Hombre Elefante de 1980, esta película? Yo no la vi, no me acuerdo de ella, no sé. Yo sí la vi y ni cómo olvidarla, ¿eh? Sí, me dejó dos noches, sí, como que... ¿Quién es la pobreza? Está fuerte, ¿verdad? Sí, está fuertecita. Y sobre todo porque es una persona que... Bueno, esta película está basada en una persona real. Ah, un hecho real. Una persona que sí nace con unas deformidades muy complicadas y entonces esta película se basa en ello. La película exagera ciertos rasgos. En realidad, la condición de esta persona, si bien era... Era, no sé siquiera la palabra, pero muy dramática su condición, en la película se exagera algunas cosas, ¿no? Ah, ok. Pero la persona existió, se llamaba John Merrick, esta persona. Ah, ok, órale. Pues vamos a ver la cápsula entonces. Vamos a verla. Qué difícil, ¿no? Sí, la verdad es que... Este personaje... ¿Cómo se llamaba? Se llama John Merrick. John Merrick. Aquí lo puso César. ¿Es el original? Es el original. El que va, digamos, que encapuchado ahorita. Señor. Es él. ¿Por qué es tan grande su cabeza? ¿Por qué es tan grande su cabeza, señor? Señor. Es que salía en la calle así. Quiero saberlo. ¿Qué prueba para él, no? Sí, hombre. Además, imagínate por todo lo que no pasó de chico, de pobre. ¿Por qué es tan grande su cabeza? ¿Por qué es tan grande? Toda su vida. Respóndame. ¿Y algún mirador? Quiero que me responda, señor. ¿Qué hable de ese somo de su vida o...? O sea, lo que pasó en la vida real, no? ¿Por qué es tan grande? No sé si cosas de su pasión en la vida real o la vida. Sé que está inspirada en la vida, pero no sé si... Si lo que vemos en la película está inspirada en... En cosas que él vivió en la realidad. No, es que es fuerte. ¿Y tú sí la viste entonces? Órale. Yo la vi de chico. Y sí, ni cómo olvidarla, mamá. Y el perro no ha hecho nada. Qué horror. Ay, sí, lo detiene entre todos, ¿no? No. No, no, no. ¿Qué es esto? ¡Mostro! ¡Vamos, no! Hámonos, vamos. ¡Vamos, vamos, pléjamos! ¡Tras él! ¡Eltra al café! ¡Tras él! ¡Eltra al café! ¡No, no! ¡Eltra al café! Fíjate que fue 77 Star Wars A pesar de que se hizo Una vez all time Se entiende que hace Pero todavía dices Oye, esto es todo Y digas que las naves Están ligadas de ellos En esa película Oye, pues este es Un caso muy complicado De un síndrome que se llama Síndrome de Proteus Este es un padecimiento congénito Este sí está definido como tal Porque la persona desde que nace Ya nace con todo esto Ya trae este padecimiento Ya trae esta complicación La pregunta de los padecimientos congénitos ¿Están cubiertos? Adelantándome un poco Sí, los padecimientos congénitos Están cubiertos Pero tenemos que recordar de qué forma La primera y la más importante Es que el niño cuando nazca Tiene que nacer cuando su mamá contrató la póliza Con por lo menos 10 meses Desde el día de nacimiento Entonces, si es el caso Si cuando él nace Esa póliza tiene por lo menos 10 meses de antigüedad Con la mamá asegurada Cuando el bebé nace Tiene derecho a que se le cubran Todos los padecimientos congénitos Que por lo menos hasta ese momento Se le detecten Y hay que darlo de alta, ¿no? Hay que darlo de alta En la póliza Normalmente acabas pagando Una prima adicional Para que el bebé quede cubierto Algunas pólizas Te lo cubren el primer año sin cobro La mayoría te va a cubrir los días Que va a estar bajo la póliza Y hay que pagarlos Lo importante es que el bebé va a tener cobertura Durante toda su vida Mientras esté asegurado Por esos padecimientos Que ojo Los padecimientos congénitos Con frecuencia También nos van a acompañar toda la vida Algunos a lo mejor no Porque pueden ser corregidos en el tiempo Pero muchos Nos van a acompañar toda la vida Y es probable que generen gastos Toda la vida Y por eso es importante Que los niños nazcan así La otra forma O sea, nazcan Con la cobertura Con la cobertura Sí, eso quise decir Oye, y hay un tiempo límite También para darlos de alta Tienes hasta 30 días Una vez que nacen Para que todos los padecimientos congénitos Sí Si tú quieres dar a tu bebé Después del día de alta En la póliza Después del día 30 La aseguradora lo puede hacer Pero ya perdiste el beneficio De que estén cubiertos Los padecimientos congénitos Es muy importante, amigos Para que lo tomen en cuenta Y aseguren Digamos, entre los primeros días De nacimiento del niño De la niña Este Lo aseguren, pues Exactamente Hay otra condición Que se pueden asegurar Es cuando tú aseguras A ese niño Después de esos 30 días En una póliza Si después de los 10 años de edad Nunca presentó ningún signo De una enfermedad congénita Y lo presenta después de los 10 años Y estaba asegurado Se puede cubrir Pero no tuvo que haber habido Ningún síntoma Ni diagnóstico Anterior a los 10 años O que se contrató la póliza Oye, tal vez otra pregunta Puede ser Si las enfermedades raras Están cubiertas Mira En términos generales Sí la mayoría Están cubiertas Claro Es muy difícil Ser tan preciso De esta sí Esta no Porque además Son muchas, ¿no? Pero lo importante Es que muchas de ellas Sí están cubiertas Entonces vale la pena Que nosotros podamos Tener un seguro Desde que nacen Estos bebés Es decir Desde Si tenemos pensado Embarazarnos En tantos meses Aguanta tantito Para que tu bebé Nazca con una póliza De por lo menos 10 meses Porque Dios quiera No pase nada Y tu bebé Nazca el más sano del mundo Es nuestro deseo Pero si no es el caso Que tengas cobertura Porque estas cosas Pueden llegar a ser Muy costosas Y como dijimos Pueden ser De muchos años Muchos años Y ya sumando Año Tras año Tras año Te vas a dar cuenta Que pueden desgastar Una economía De manera dura Y hoy día Como comentábamos Con la tecnología Los avances médicos Y todo esto Se puede extender más En un sentido La calidad de vida Si se pueda De la persona Pero se generan Más gastos Y gastos Exacto Y la tecnología Mientras más avanza Se hace más cara Entonces tenemos que entender La tecnología No se abarata año con año La tecnología Se encarece año con año Porque cada día Necesita De piezas más especializadas Equipo más especializado Mayor preparación De los médicos Y eso cuesta mucho dinero Entonces la tecnología Cada día es más cara Para que lo tomen en cuenta Pero el punto importante Doctor Es que La buena noticia El seguro lo paga El seguro lo paga Exactamente Y creo que las tres cápsulas Bien Las tres cápsulas Bien Chésar Y se pulió esta vez Imagínate lo que viene Para la temporada 2 Doctor Porque hoy le tocamos Las golondrinas Deja saco los golondrinos Por favor Hoy le tocamos Las golondrinas Para la temporada 1 Viene la temporada 2 Y vamos viendo Y le esperamos Bueno ya no las pongo Pero Chésar Esos 15 episodios La verdad es que Esperamos que les haya servido De mucho Nosotros lo disfrutamos mucho Esperamos que todos Podamos aprender Exacto Y No dejen de seguirnos Para temporada 2 Va a estar buena Hasta luego Un abrazo No dejen de seguirnos